Bueno, y la vía posterior, radiación óptica y, no sé, corteza visual, radiación óptica y corteza visual. Vale, luego el globo ocular, o sea, aquí ya es uno a uno, ¿no? Pues qué pereza. Ah, no, porque el globo ocular es todo, ¿vale? Que es el ojo, que es un órgano sensorial y se ubica en la cavidad orbitaria. El funcionamiento es detectar estímulos visuales, que es la fotorrecepción. Y es también formación del cerebro por el nervio óptico y hay tres capas. La capa fibrosa, que está la esclerótica y la córnea. La vascular, coroides, cuerpo ciliar y el iris. Y la capa interna, que es la retina, la capa y la capa pigmentaria. Vale, luego cuatro estructuras reflectivas modifican la dirección de la luz apuntando a la retina. Bueno, no está de igual en realidad. El cristalino, el humor acuoso, el humor vitreo, la córnea, que es la capa fibrosa. No sé, yo quiero volver al cole. No me gusta aún. No sé, sinceramente. Vale, y... Entonces, capa fibrosa del glóbulo ocular, que está la esclerótica y la córnea. Entonces, la esclerótica. Vamos a subrayar. Vale, es la capa externa, color blanco opaco y tiene tres capas de tejido conjuntivo denso. Y esto es lo que perfora el... No. La esclerótica es lo que perfora el nervio óptico y a su vez el foramen escleral posterior. Vale, y hay otras perforaciones menores, como la lámina cribosa de la escleral. Y, vale, las funciones de la lámina esta es el pasaje del arteria y una vena central de la retina. Proteger de un trauma mecánico y mantener la forma del glóbulo ocular. Bueno, esta página como que no va a entrar. Porque... Fácil. Tiene que ser algo de nombres raretes. Básicamente. No, no es eso. No tiene nada que ver. Porque es una asignatura de cinco para empezar. Y, aunque vengas de ciencias, nunca has dado esto. Excepto los cinco primeros temas, no lo has dado. ¿Ves? Vale, luego la córnea. Que esto no acuerdo. Que era que comprende el 90% de la sangre o algo así. No es la coloides. Que tonto. Por eso digo que... Aunque vengas de ciencias, no lo has dado tampoco. Entonces, da igual. No queréis ir de listos por ser de ciencias porque literalmente no lo das. Das los cinco primeros temas. Esto ya no. Esto ya no. Si yo elegí de tarde. O sea, no todo el día así. Te cambias de... No, pero... Me da rabia que vayan con esa prepotencia. En plan, no eres más listo por salir en ciencias y suspender tus putas asignaturas de ciencias. Te lo juro. Pero bueno. Vale, la córnea. Comprende el sexto anterior de la capa fibrosa del ojo. Cubre la pupila liris y la cámara anterior. Interior. Cámara anterior. Vale. No sé si tienes que ser llamada. Es que es subjetivo. Tipo, a mí se me dan peor las ciencias. Pero igual una persona que no se le da bien memorizar se mete a sociales y no le gusta. O se mete a latín y lo puto flipa. ¿Sabéis? A mí no me gustan ni los números ni las... Bueno, es que no me gustan las ciencias en general. Pero... En fin, hay tres capas de la córnea. El epitelio externo, el estroma y el endotelio interno. Que está en contacto con el humo de acoso. Ah, vale. Del endotelio interno, la ley que se nutre. A través de su copa endotelial, el compuesto del humo de acoso. Vale. Sí, claro que es de memorizar. Para de psicología, por ciencias. O sea, si va a ser a pública. Es que lo han cambiado. Antes podías ir por cualquiera. Bueno, por sociales o por ciencias. Ahora ya no. Ciencias también. No. Vale, la función es la refracción de los rayos de luz. Y tiene un papel protector. Vale, pues el endote, no. Sí, bueno. Bueno, epitelio externo. Yo tienes que memorizar mazo. Depende. Ahora que has dicho que no se puede. No, no se puede ya. Nadie habla de artes. En fin. Capa muscular. No. Repito. Epitelio externo. Endotelio interior. Interno. No estoy concentrado. De verdad. No estoy concentrado. Vale. Epitelio externo. El estroma. Y endotelio interno. Que es el que se nutre a partir de los compuestos del humor acuoso. Epitelio interno. ¿No? Epitelio externo. Epitelio externo. Epitelio externo. Endotelio interno. No es tan complicado. Y estroma. Es que tanta, ¿eh? Tanta tontería. My baby. ¿Cómo se dice que se espera de esto conmigo? No lo sé. La verdad. Tanta el codo. Vale. Endotelio externo. Estroma. Y. No era endotelio. Era epitelio. Epitelio externo. Estroma. Y endotelio interno. Vale. Y el endotelio interno. Se nutre a partir de los compuestos del humor acuoso. Vale. Epitelio externo. Epitelio externo. Estroma. Sí. Estroma y endotelio interno. Endotelio. Estroma. Y es. Y asamaría el primero. Y epitelio. Hace súper poca gente. Epitelial. Epio. Ya, ya. Hasta me lo voy a prender yo. A ver si es verdad. Vale. Una última. Tres capas. Epitelio externo. Estroma. Y endotelio interno. Que es el ultra partir de los compuestos del humor acuoso. Ok. Luego la capa vascular del globo ocular. Que están las coroides. El cuerpo ciliar. Y el iris. Adiós. 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 O sea, digo. Dibujo técnico. Un porro. Eh. Es que no me gusta. Pero bueno. No sé, tío. Yo creo que es que no sé. Cada bachillerato tiene su cosa. Yo pienso. Endo interno. Pues sí. Muchas gracias. Bueno, a ver. Lo de que es igual de difícil que ciencias. Igual es una columpiada eso.